Doctor Jackson, supongo que al ser usted médico, habrá usted visto un montón de veces gente desnuda en la consulta, porque es curioso los médicos, lo primero que te dicen después de buenas tardes, desnúdese por favor. Sí, es lo primero que ha dicho. A veces no es necesario, a veces no es necesario, pero ustedes aprovechan. Bueno, porque es la manera más práctica de... De entrar en, de romper el hielo. De romper el hielo y de oler. Claro. Porque si hueles bien, te quedas. Si hueles mal, te vas a otro médico. Te vistes y te miras. Doctor Jackson, creo que la consulta está abierta y como siempre, no me subiré la consulta. Rebén, la primera trucada, yo os adelanto, de la Alcalá. Bueno, hola, doctor Jackson, estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? Doctor Jackson, a mí lo único que me dicen al entrar en la consulta siempre es, subes los pantalones. Porque no sé por qué, pero siempre entro haciendo el pingüino, con los pantalones abajo, tengo esa costumbre de pequeñín, ya me acuerdo que, porque iba al practicante, que siempre era un chileno, entonces iba al practicante y ya iba con los pantalones bajados a la altura de los tobillos. Por las corvas ya. Sí, y al otro día pues fui a mirarme, pues, el músculo metacarpiano de la mano, pero claro, con los pantalones por las corvas. Y siempre me dicen lo mismo, subes de los pantalones, guarro, esconde eso ahí. Bueno, pues preocúpate cuando te digan que no te los subas. Vale, ¿qué te pasa? Me llamo Carlos, doctor Carlos, pero me puede llamar Mae West, si quiere. La verdad es que me estimula mucho más ese segundo nombre, dime Mae West, ¿qué no se te pasa? Mae West. Mae West. Mae West, Mae West, Mae West. Mira, doctor, resulta que, no sé cómo explicárselo, pero... ¿Qué pasa? Me pasa como el niño Torres, ¿no? El otro día me levanto por la mañana con una de mis selecciones portentosas de Champions, ¿no? Sí. Unas selecciones de estas, el Morning Glory, ¿no? Que hablan los anglosajones. Y los oasis que le dedicaron una canción, ¿no? No, no sé si es bien, lo de Morning Glory, ¿no? Pues me levanto con todo mi Morning Glory, en toda su gloria, sin dejar de fijarme en ella, ¿no? Mirando fijamente siempre a esa zona corporal, pues me dirigí lleno de orgullo al baño, ¿no? Para meterme en la ducha. ¿Y cuál es mi...? Oiga, Mae West, Mae West, ¿estás ahí? Que qué sorpresa, ¿qué pasó? No, perdón, doctor, es que mientras estoy volando con usted, estoy limpiando detrás del armario. Y he visto una cosa rara, es que me he despistado, porque hay una cosilla rara ahí detrás de la pared. Y es que no sé qué, es que ¿qué le estaba diciendo, doctor? Que justo cuando se iba a pegar una ducha, se llevo una sorpresa. Ah, sí, bueno, es pues eso. Que, joder, es que es muy grande. No sé, que, bueno, que me había pegado una ducha, me quito la parte de arriba del pijama, o lo que sería el up del pijama. Parte up. Los patrones serían el down. Entonces, me miro en el espejo y de repente me di cuenta que me han salido dos pechos, pero impresionantes, doctor. ¡Dos pechos! Que te han salido troglándulas mamarias. Pero dos melones, doctor, o sea, como dos soles, una cosa. O sea... Como los del J. Power. Imagínese qué es lo primero que dice cuando uno se encuentra con eso, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Pues me imagino que primero llevarte las manos a la cabeza, y después, pues, las manos para, ya, para examinarlos, ¿no? Examinar, dice, bueno, examiné, toqué, madre, como solo un español puedo hacer. O sea, como solo un español afectado por el grandismo, puedo hacer cuando ve ese par de tetras. Pero ese dos melones gigantescos que tenía que verme. No era yo mismo. Claro, como eran mías propias, pues yo no me corté. Y digo, ay, venga, venga, pastilla. Bueno, agárrese los tetras y ya sé que se gusta mucho. Bueno, ¿y qué problema hay? Venga. Que no sé, es que esto no tendrá que ver con la política, ¿no? De Zapatero, ¿no? De la paridad, ¿no? De la igualdad, de esto que ha cometido el gobierno. No sé, bueno, no me he leído la ley todavía, pero yo diría que no. Pero, doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué? Dios, ¿qué es esto? ¿Se acuerda que le he dicho antes que estaba limpiando detrás del armario, no? Sí. Que había visto algo raro. Sí, sí que me acuerdo. ¿Qué pasa? Se ve lo que me ha encontrado. ¿Qué se ha encontrado? Se ve lo que es. ¿Qué es? Dos crías de hiena, abandonadas en un testillo. ¿Abandonadas? Dos crías de hiena vivas. Y no ha dejado nadie ninguna nota. Espere. Aquí hay una nota, sí. A ver. A ver qué dice. Hola. Nos llamamos Rómulo y Remo. Tenemos hambre. Pobrecillos, qué lástima. Bueno. Son pequeñas. Mire, pues yo creo que esto es cosa del destino. Limpiar detrás del armario, esas tetas, las llenas, no es casualidad. Creo que te las debes de quedar, ¿eh? En My West. Y amamantarlas y cuidarlas. Vale. Vale, vale, vale. Tienes razón. ¿Quién sabe, no? Si a lo mejor un día un par... Estos dos piezas igual fundan Roma otra vez. Sí. Bueno, doctor Jackson. ¿Has visto que gira Dalgac, eh? Totalmente, totalmente. Pero le invito, eh, a... A ver la llena, si quiere. A ti, carajo. ¿De verdad? Bueno, como quiera.